Ratio, Cinco Quintos Hermosillo, Son, el INE Sonora presentó la plataforma Voto Informado, con la cual los ciudadanos podrán acceder a información sobre los candidatos que compiten en el proceso federal. El Voto Informado es una iniciativa que busca promover la participación ciudadana y fortalecer la cultura democrática en México. Quintocon Cinco Pilares 1, Questionario 2, Candidatos Y, Candidatos Respond 2, Cultura Civica 3, Ahura Digital 4, Voto Informado TV 5.